Se me termina el tiempo, ya no puedo estar un día más sin ti Ya las lágrimas me empiezan a salir Y he comenzado a ver lo bello de un principio y lo triste de un final Pero como me duele el miedo a tenerte ¿Cómo tenerte si ya me duele perderte? Pero como me duele el miedo a tenerte ¿Cómo tenerte si ya me duele perderte? Me duele perderte ¿Cómo tenerte si ya me duele perderte? ¡Suscríbete al canal!